Tierra herida, curada por Alec Tempster. Se trata de una bella, interesante, significativa y desgarradora muestra de grabados de la autoría de 42 artistas provenientes de 21 países del continente americano. El tema que los reúne es la minería y sus horrores. Nuestro programa Museo Foro, en el que esta exhibición se inscribe, nuevamente aporta profundos elementos para la reflexión cultural, pero también política y económica. Y no es la primera vez que sobre los criminales megaproyectos mineros en México y en toda la América Latina se ofrece en nuestro recinto. Esta exposición es como, es nómada. No empezó aquí, empezó en Chicago, por azares del destino, por un taller que vi en San Luis Potosí. Y ahí salió la propuesta de iniciar ese proyecto hace más de un año, que fue un periodo de unos seis meses o más, nada más de buscar a los participantes. Porque yo buscaba abarcar lo más que se pudo en las Américas para generar esta visión, que es incluyente y es muy amplio en cuanto a los temas que están dentro. Hay temas que vienen más bien de una reacción visceral, otros parten de una investigación de temas muy específicos. Hoy es el trabajo de artistas contemporáneos y comprometidos lo que nos convoca. Textos y grabados que francamente conmueven y emocionan. Gracias por ver el video.